Vuelve con todos tus títulos y tus diplomas. Espérame, ¿sí? Siempre, mi amor. Junior Silva. ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Añita, linda! Rencito, qué lindo se te ve tu pelo. Gracias, cuando quieras. Se enfrenta. Mario, así es. Muy bien, vamos. Dos parejas. Una pareja por cada equipo se van a enfrentar en este reto de actuación. Vamos a ver una escena a continuación y la gente va a tener que representarlo y el que mejor lo haga se va a llevar el punto en este reto. ¡Qué lindo! Sí, qué bonito. Vamos a cerrar la escena. A ver, estamos. Adentro y no puedo. Es difícil. Sueño contigo. Se va a pasar volando. Vas a ver. Voy a venir cada vez que pueda. Llámame apenas llegues. Te voy a llamar todos los días. Te vas a cansar de mí. Imposible. Espérame. Siempre, siempre, siempre. ¡Era! ¡Era! ¡Es difícil! ¡Se enfrentan por los guerreros! ¡Vario y Anelia! ¡Por los combatientes! ¡Saíd y Alejandra! ¡A cambiarse! ¡Rápidamente, chicos! ¡Oh! ¡60 segundos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡60 segundos para cambiarse! Junior, querido, quiero que nos digas exactamente qué es lo que estás pidiendo a nuestros combatientes y guerreros. Acabamos de ver una escena en pantallas y los actores van a tener que representar una escena y tratar de acercarse tal cual y va a ser una escena que me tiene que llenar, me tiene que hacer sentir bien, tengo que llorar y tengo que decir, ¡ay, qué lindis! Todo eso, hay que, si no hay, hay que lindis... Interpretación, personaje y situación. Ah, ok. ¡Acción! ¡Acción! ¡Empieza! ¡Gracias, Joanina! ¡Onelia y Mario! ¡Muy bien, chicos! Está con nosotros Junior Silva y lo va a evaluar el día de hoy. ¡Ocho! ¡Uy, se está cambiando! ¡Siete! ¡Se está cambiando! ¡Seis! ¡Uy! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Empezamos! ¡Empezamos! Vamos, Mario y Onelia a sus posiciones, ya pasó el tiempo, así como están, nomás tendrán que salir. No es fácil, pues, no es fácil, es una, es una, es un cambio, tienen que cambiarse, hay indumentos, etcétera. Ahí está, ahí está. Vamos. Muy bien, increíble. ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! Ok. ¡Estará! A mi cuenta, por favor. Luces. Cámara. ¡Acción! ¡Ella es un ángel que vive en la tierra! Hasta ahí va bien, va. El tiempo va a pasar volando. Te juro que voy a venir cada vez que pueda. Llámame cuando llegues, ¿sí? Te voy a llamar todos los días, te vas a aburrir de mí. Eso es imposible. Ahora ve, conquista San Sebastián, vuelve con todos tus títulos y tus diplomas. Espérame, ¿sí? Siempre, mi amor. Ahora ve, yo estaré aquí esperándote. Espérame, ¿sí? Promete. No estás conmigo. ¡Qué bien! No sé cómo voy a ser. Otra vez no puedo creer. ¡Uy, no! ¡No se va! Es tan extraño en lo que sé. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Excelente! Mario y Bonilla. Ahora es el turno para... Vamos con Alejandra y Zahid. Alejandra y Zahid a sus posiciones, por favor. ¡Espalaz! Muy bien. ¡Espalaz! ¡Uf! ¡Uy! A su cuenta, Mister. Luces. Cámara. Cámara. Y voy a regresar todas las veces que pueda. Llámame apenas llegues, ¿ya? Te voy a llamar una y mil veces. Serán tantas veces que te vas a cansar de mí. Imposible. Anda, conquistas a Sebastián. Trae todos tus títulos. Tus medallas. Tus diplomas. Pero espérame. Siempre. Siempre, mi amor. ¡Ah! Me estoy muriendo. Anda, ¿sí? Yo estaré esperándote siempre aquí. Pero espérame, por favor. Espérame. ¡Muy bien! Por favor, ambas parejas al centro. Y el señor Junior Silva tendrá que decidir a quién le da el punto. Si a Onelia y Mario o a Alejandra y Zay. Han sido reales los chapes, ¿ah? Muy reales. Muy reales los chapes. Pero ya, yo tengo una decisión después de haber evaluado las dos situaciones, las dos escenas. Mi punto. Y el ganador de este reto es... Escuche el ritmo romántica de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Bueno, dirán así. El ganador es... ¿Quién? Mario Yonelia. ¡Ay! ¡Mario Yonelia! ¡Rado! ¡Rado para los guerreros! ¡Lancen, lancen, lancen! ¿Cuál es la puntuación máxima en el juego de ping-pong? A11, B15. A11, ¿cuántos mundiales ha ganado la selección argentina? A3, B2. Tres. Tres, correcto. En la Fórmula 1, ¿qué bandera es mostrada a un piloto para indicarle que viene un auto más rápido detrás y que intenta superarlo? A, bandera azul. B, bandera verde. Bandera verde. No, la azul. ¿Cada cuántos años se celebran los Juegos Olímpicos? A5, B4. Cada cuatro. Correcto. ¿De qué país es originario el sumo? A, Japón. B, Corea. Japón. Japón, correcto. ¿Cuántos títulos de Grand Slam han conseguido Rafael Nadal? A22, B24. 24. 22. ¿Cuántos árbitros hay en un partido de fútbol americano? A, 5 o B7. 7. Sí, correcto. ¿Cuál es el nombre del equipo donde juega actualmente Paolo Guerrero? ¿La Liga Deportiva Universitaria? A o B, Universidad Católica de Iquito. Liga Deportiva Universitaria de Iquito. Correcto. ¿Cómo se llama el peruano que acaba de hacer historia al ganar la primera medalla de oro en ciclismo en los Juegos Panamericanos 2023? A, Hugo Ruiz. B, Diego Elías. Hugo Ruiz. Hugo Ruiz, correcto. ¿En qué equipo se llama? Ahí terminó. Ahí terminamos. Sí, terminamos. ¿Y Sergi? En esta ronda, Raúl, 7 respuestas correctas. Piero, 6 respuestas correctas. Muy bien. Dado para los combatientes. ¿Ya está, Pochito? Vamos, Pochito. Gracias, Bruno. 150. 150 puntos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.